¿Pasa algo? ¿Y usted tiene marido? ¿Y usted tiene marido? ¿Y usted tiene marido? ¿Cómo se llama? ¿Quién está? Vivimos con nosotros en la avenida Manaví Guillén ¿Qué es lo haciendo por aquí usted? Haciendo compras también ¿Esta es la avenida que usted está hablando usted? Estoy en la calle Chile ¿Usted no vive por aquí? ¿Cómo se está haciendo propaganda? Esto por aquí es tan lindo para venir a comprar Yo compro el maní Todo es medio desordenado Pero de todos modos es un maní aseado, limpio Que yo compro el maní al amigo Muy rico ¿Cómo se compra maní usted? Porque nos gusta comer biches de maní, bolas de maní Sí, mis hijos son pero bellos ¿Cómo se llama su ciudadano? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿quiere que le diga? Sí Un doctor Rodolfo Montesdioca Viera ¿Ya? Vive en Calceta ¿Y el otro? Ah, el otro vive en Argentina Es médico también ¿Cómo se llama? Ignacio Ignacio Montesdioca Muchas gracias Una licenciada Marielena Montesdioca El ingeniero Javier Montesdioca Un próspero comerciante Pedro Pablo Montesdioca El resto de mis hijos son profesionales Ya no le digo más porque son bastantes los nombres Ay, 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 ya, muchas gracias El otro se llama Javier, el otro se llama Mario ¿Ese le ve la alegría a usted? Blanca Angélica Sí, yo soy muy alegre Dios le ha bendecido con la alegría Muchas gracias ¿Ese va a bailar? Uh Yo le voy a enseñar a usted un pasito Yo le voy a enseñar un pasito En Puerto Viejo siempre pasa algo porque Puerto Viejo es bonito